Partido Calderano de Brasil Vestos y Fuentes de Argentina Primer juego, al servicio Calderano 0 iguales 1 1 4 2 2 1 2 5 ¡Suscríbete! 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 12 a 10 12 a 10 ¡Suscríbete! 11 a 6 para Callerano, 3 a 0 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡ ¡Aga de favor! Zo Hola 11 a 9, juego y partido para Calderano de Brasil, 4 a 0